La visión de la vida fue encontrar el valle, encontrar el lugar. La idea es que esto perdure siempre como familia. Somos una familia muy unida y queremos que siempre siga así. La visión de la vida Necesitas tener la pasión. Si la traes puesta en tu corazón, principalmente, las cosas van a salir de ahí. Y esa pregunta nunca me la habían hecho.